Y vamos ahora a mi zona de confort. De este tema me he hecho las diapositivas y entonces es mi zona de confort. El tema 11, y esto creo que es importante, acordaros que hay que mirarlo no en el libro, sino en la fe de ratas. En la fe de ratas tenéis el tema 11, lo imprimís o no lo imprimís y lo leís desde ahí, ¿vale? No lo leáis del libro, porque han cambiado las normas el 19, o sea que vaya por Dios. Porque este tema además también de cuando en cuando lo ponéis. No, miradlo solo del nuevo, que en el libro os podéis llevar a error. Sí, han cambiado las normas y entonces lo han cambiado. Yo le he mirado solamente en los apuntes, no le he mirando el libro. No me he tomado la cuestión de mirarlo, porque si me da los apuntes, el equipo docente dice, miradlo en los apuntes. Pues ya está. Yo al equipo docente le hago caso, o sea, ¿para qué voy a perder tiempo pensando cuando hay otros que piensan por mí? Y encima son los jefes, o sea, entiéndeme cuando digo jefes. Entonces, aquí está, como hago siempre, el índice de aquí. Aquí está el índice. Esto es lo que, ahí va. Esto no es lo que quería hacer. Pero bueno, de lo que vamos a ver, ¿vale? Este es el esquema que me gusta tanto que utilizan los compañeros de los jefes de .4, .1, .4, .3, .4, .4, .1, .4, .4, .2, que me encanta. Que a ver se entiende mucho más facilito. Entonces, hemos hecho nuestra investigación cuantitativa, cualitativa, experimental, es post facto. Hemos hecho nuestra investigación molona. Estamos muy contentos con eso. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Comunicárselo al mundo. ¿Qué vamos a hacer para comunicarse ahora al mundo? Pues, escribirlo y publicarlo. Pública o perece. Si no publicas, pues, imagínate, estoy investigando. ¿Cuánto tiempo llevas investigando? Diez años. ¿Has publicado algo? No. Ah, tuve que a peligra, ¿vale? Porque daos cuenta que la investigación es pagar a unos tíos que están haciendo algo que puede que sirva para algo, no puede que no sirva para nada. Entonces, investigar es un poquito... Y luego, además, los investigadores investigan sobre temas que los demás no entienden. O sea, ¿qué estás haciendo? No, estoy analizando... Ah, no te enteras. Pero bueno. El otro día estoy hablando con un tío aquí en Ibiza que se dedica a la inteligencia artificial de los satélites que geolocalizan cosas. Entonces, hacía así con la cabecita y algo entendía, pero, uff, mejor cuánto se ve la gente por ahí. Total, que está muy bien publica. Porque cuando publicas, la gente te lee, tú lees a otra gente, incrementas el conjunto de conocimientos, ¿vale? Realmente, el avance de la ciencia no es sobre el vacío, es sobre el conocimiento previo. Yo no puedo ponerme así a pensar y decir, voy a pensar de dónde viene el mundo. No, voy a leer lo que ha hecho la gente, dónde viene el mundo y voy a ver un poquito por dónde apuntan los tiros para tener... Unos dicen que de un sitio, otros dicen que de otro. Voy a analizar las ideas para compararlas y ver cuál es la real. No cuál me convence más o con cuál estoy de acuerdo, sino cuál es más plausible y para eso tengo que hacer una experimentación para ver cuál es plausible, ¿vale? ¿Y no se puede hacer esto en el vacío? Sí, sí. Por ejemplo, yo llego ahora y voy a decir, voy a investigar sobre la comunicación entre los insectos. ¿Por dónde empiezo? No, primero voy a ver un poquito sobre la función de los insectos, voy a ver los insectos que hay en comunidad, voy a ver órganos de los insectos, etc, 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 etc. O sea, tienes que saber un poquito, es un tema para poder investigarlo, porque si no... Y cuando investigas algo y te sale un resultado negativo, es informativo, pero esos resultados negativos no se publican. Entonces, tenemos un sesgo de que publicamos lo que funciona, en vez de publicar lo que no funciona. Tendría que haber revistas que publicasen lo que no ha funcionado. He hecho esto y no ha funcionado, no lo hagáis más. O, ¿a ti no te ha funcionado? Voy a probar, voy a hacer yo lo mismo a ver si me ha funcionado o no. Ah, no me ha funcionado. Pues mira, pues tampoco ha funcionado a mí, ¿vale? La publicación se realiza a través de revistas especializadas. Cuanto más especializadas son, más conocimiento tienen, más reconocimiento y más se conocen, más se leen. Para escribir un informe es mejor hacerlo bien y no nada de individualidades. Las individualidades sirven para pocos. Somos una comunidad y el trabajo en equipo es fundamental. Y es de otra manera, la PEC 2 de leer un artículo científico, si no lo hubiera hecho en equipo, la de psicobiología. Si no lo hubierais hecho en equipo, lo hubierais tardado mucho más y hubiera sido mucho peor. Trabajar en equipo es fundamental. Hasta en la psicología, hasta en psicoterapia, que es tan individual en tu despacho, es mejor la comunidad. Y para publicar, hace falta también publicarlo así. Y luego sí, cuando se lea hay que hacerlo bien. O sea, tienes que escribirlo todo paso por paso para que la gente pueda hacerlo. ¿Qué es el estilo? El estilo es la manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador, ¿vale? Con lo cual, cada uno te dirá su estilo. ¿Qué hacemos entonces? Hacer un estilo científico y seguirlo. Hay muchas guías para estilos. La más seguida es la de la APA. American Psychological Association. ¿Vale? Los americanos tienen su asociación de psicología con un montón de divisiones y subdivisiones. Quiero recordar que había una que era 56, 54 y ya hay más, un montón, o sea, cada tema tiene una división concreta, ¿vale? Y en el 2019 publica la séptima edición y el libro sale en el 18. Con lo cual, todo el estudio científico, todo el estudio científico cambió el estudio científico al 19. Pero, en el 18, lo que publicaron fue, por primera vez, normas para estudios cualitativos. Estas normas son puntillosas, siendo discreto, puntillosas. O sea, el margen tiene que ser de 2,54 centímetros o de 254 milímetros. El tipo de letra que se utilizará será esta o esta. Hay tantos puntos con interespaciado. Pero el título de la gráfica tendrá que tener esto. Y luego, encima, cuando más una revista, a estas normas le llenen las suyas. Puedes tener un máximo de 5 gráficas, un máximo de 3 figuras y un mínimo de 30 citas bibliográficas. Oye, es que he hecho un trabajo que tengo 20 listas bibliográficas. Pues, escribo una frase más. Es que, si escribo una frase más, me paso el número de palabras. Pues, quita una frase por otra frase. Que cuando vayáis a publicar, miraros, además, en qué revista queréis publicar y qué normas tiene esa revista. Pero, bueno, eso es aparte. Lo importante es que son muy puntillosos. Y que, a lo mejor, que haya alguna pregunta sobre estas normas puntillosas. Posiblemente sí. ¿En qué se centran, básicamente, estas normas? En el formato del informe, propiamente dicho. Márgenes, tipo de letra, esquema, capítulo, índice. O sea, cómo tiene que ir explicadas las cosas. Además, acordaros, en la PEC II de Psicobiología, que estaba redactado de una manera diferente. El método estaba detrás de los resultados. Cuando, normalmente, el método va delante de los resultados. Y que la manera de citar la bibliografía referenciada al trabajo, ahí están las normas. Es decir, cuando yo digo, qué sé yo, el encéfalo es una víctima muy importante. Comunicación oral tomando café con un colega que me lo dijo. Tal día en tal sitio. ¿Vale? Así, o sea, cualquier cosa. De hecho, esto que os acabo de decir así un poco en cachondeo está. Está cuando alguien te cuenta algo y tú lo pones como que este me lo ha dicho a mí, se tiene que estar de determinada manera. Recomendaciones para redacción del informe de investigación. Que sea ordenado y claro, con el principio de la parsimonía, lo que decía de la parsimonia, lo que decía el célebre, coño, Baltasar Gracián. Lo bueno si es breve, dos veces breve, dos veces bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno, de Baltasar Gracián. Celebre filósofo de Calatayud. Un saludo a la gente de Calatayud, por cierto, que creo que toca la lotería por ahí. Enhorabuena, espero que haya sido una UNED. Organizada con un hilo argumental, con sesiones de puntuación, con un ritmo de discurso, con palabras de transición. Es decir, como estábamos contando, por otro lado, por consiguiente, podemos observar que con sinónimos, para no repetir todo lo mismo, tiene que ser clara, racional, sin altibajos ni cambios bruscos, para que los escritos sea claro y preciso. Evitar coloquialismos, el román palatino que habla el vecino, hay que evitarlo. Cogemos el cacharro, perdón, cogemos el esfignomanómetro, perder coloquialismos, perder expresiones, evitar los antropomorfismos. El aparato de medición me ha dicho que, el pulsiosímetro ha señalado que, como sudaba el tío, aumenta la sudoración. Emplear pronombres que hablan inequívocamente al sustantivo, ¿vale? Yo soy mucho de meter pronombres en esto, ahora mismo, por ejemplo. Y luego son un desastre, hay que evitar los pronombres. Si los utilizas, que sea muy claro, hay que evitar el pronombre y poner siempre el sustantivo. Y luego, estrategias. Primero, hacer el esquema y luego hacerlo. Otra estrategia, guardarlo en el cajón y leerlo al cabo de un tiempo. La mejor estrategia, oye, Javi, que es el que le pido siempre las cosas, ¿me puedes leer esto a ver qué te parece? Luego, Javi me dice, oye, Miguel, ¿me puedes leer esto? Pero bueno, en fin. Luego está el cuadrón C2. No, porque utilizas sinónimos. ¿Vale? Y también utilizas muchas veces acrónimos, que veremos después. Porque con los acrónimos también hay para contar historias. Cuando digo más es contar historia, que es divertida, pero bueno. En el cual está el cuadrón C2, que entrará. Que entra para examen, ¿vale? ¿Cómo hay que hablar? En pretérito, perfecto o simple. ¿Vale? ¿Me sabes? Se descubrió, ta, 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 ta. Y compuesto. Hemos descubierto que, ta, 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 ta. En introducción y en resultados. Ya Cicerón dijo, ta, 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 ta. Como hemos dicho, ta, 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 ¿vale? El presente en la discusión. Mientras que Cicerón dice, ta, 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 ta. Nosotros hemos visto, o nosotros vemos, nosotros vemos, nosotros vemos, ta, 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 ta. Luego, tiene que haber cuestión entre los tiempos verbales dentro del apartado. No me apretas un presente cuando me has metido un pasado antes. Y preferiría la voz activa. A no ser que quieras resaltar que es una voz pasiva, ¿vale? El cuadro está en el tema, sí. El cuadro de la 11 está en el tema. El 11-2 está en el tema. En el tema del ordenador, ¿vale? Y la estructura común. Resumen. Primero, introducción. La introducción responde a la pregunta de qué y por qué. ¿Qué hemos hecho y por qué lo hemos hecho? El método, ¿qué es cómo lo hemos hecho? Introducción. ¿Qué? Hemos visto que las células de Purkinje activan la violencia. ¿Por qué? Porque, pues mira, lo hemos mirado porque habíamos visto un montón de cosas parecidas, pero nadie nos decía la clave exacta. ¿Cómo? Pues metiéndole unas células especiales a las raticas y tal, 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 tal. ¿Qué se ha encontrado? Que lo hemos metido aquí y nos han mareado. Y sin embargo, cuando le dábamos demasiada luz, petaban. ¿Cómo se puede tener locas? Discusión. ¿Qué significado tiene los resultados que hemos encontrado? Estos resultados quiere decir que tal, 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 tal. Porque a tal persona le dijo tal, 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 y a mí me ha dado que tal, 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 tal. A mí no, a nosotros. Nos ha dado que tal, 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 en presente. Luego las referencias bibliográficas, que no hay bibliografía. Luego lo veremos. Y luego aprendices y materiales suplementarios. Si los hay. 11.4.1 El título. El título es el objetivo de la investigación. Variable, breve y conciso. Va a ser lo que más gente va a leer. Últimamente la gente lo que hace es, no sé si os he puesto por aquí un ejemplo, no. No, no os lo he puesto. Dar títulos muy llamativos, ¿vale? De hecho, yo me acuerdo que había un investigador que ponía canciones de Bob Dylan en los títulos y lo he estado buscando. Digo, hostia, ¿cómo se llama aquel tío? Yo le he puesto Blogging in the Wind y me han salido como 35 artículos con Blogging in the Wind. Luego he dicho, vale, Blossom de Drugs, que es otra canción famosa de Bob Dylan. Blossom de Drugs. Y me han salido tantos artículos con Blossom de Drugs. Y he dicho, ok, Tangle Up in Blue. Tangle Up in Blue. Y me han salido un montón de artículos con Tangle Up in Blue. Es decir, que sí, que el título tiene que ser así, pero que hay mucha gente que, para más la atención, pone cosas llamativas, ¿vale? Objetivo de la investigación, variables, ser breve y conciso. Por ejemplo, la agresividad según la activación de las células de Purkinje, los núcleos subcerebrales en las ratas, subcerebrosos en las ratas. Tiene que haber información relativa al autor o autores y la afiliación. Como máximo dos. Si lees las revistas de otros españoles, te partes, porque todos están trabajando en cuatro o cinco sitios a la vez. Y con veces numéricos. Y tiene que poner cuando la investigación se llevó a cabo. No, ahora estoy trabajando en el Ipsalut, pero esta investigación la hice cuando estaba yo allí en Aragón. Pues no, pues tienes que ponerme que estás en Aragón, aunque estés aquí. Nombre completo y apellido sin títulos. No, excelentísimo doctor o ilustrísimo doctor. No, no, Miguelito, punto. Y apellido después. Orden de aparición se pone en función del grado de contribución en el trabajo. Pero normalmente se pone así. El machaca suele salir en tercer lugar. Pero bueno, ya veréis que luego hay discusiones por poner en el primer titulación. Filiaciones donde lo hacen. Filiaciones donde estás trabajando cuando lo haces. Porque hay muchos estudios que son multicéntricos. Hay muchos estudios que colaboran en distintos centros. Entonces cada uno pone... ¿Ha este trabajador? Fulanito que trabaja aquí, fulanito que trabaja allá. Además que me había bajado un artículo para ponéroslo, que era muy gracioso, que era cómo el COVID afecta a los estudiantes. Que había sido hecho por varias personas en distintos lugares. Y estaba bien para explicar esto, pero no lo he puesto. Lo siento. Lo he pensado, lo tenía impreso, pero... Filiaciones donde están trabajando cuando lo hacen. Sí. Donde lo hacen. Sirve. Pero por ejemplo, si estoy trabajando, poniendo que estoy en el Ipsalud y estoy trabajando también en la UNED. Entonces tengo que poner los dos sitios donde estoy trabajando. Aunque el trabajo sea exclusivamente en la UNED. Nombre completo y apellidos y títulos. Orden de aparición en función del trabajo. Y en la nota del autor, que no se hace ni en trabajo de fin de máster, ni en trabajo de fin de grado, ni en tesis, se pone el Código Orcid, el Código Orcid es como tu DNI de investigador, que yo no tengo, pues debe ser habitual. Agradecimientos y ejecutores especiales, esto da que se puede notar el autor, pero en tesis, en la mía, los agradecimientos fueron dos folios. O sea, el Código Orcid, o sea, los agradecimientos se ponen, esto ha sido financiado por la, es total, muchas gracias a no sé quién, que me, no, esto se pone al final. En agradecimientos, muchas gracias a tal persona que se ha ido todo mi trabajo. Muchas gracias a tal y tal, que sin ellos no hubiera podido llevar esto a cabo porque me han dado un montón de inspiración. Y la persona de contacto, para saber más sobre este trabajo, escribe este número. Yo, por ejemplo, veo un trabajo y digo, hostia, acojonudo, me interesa, quiero ver los datos brutos. Oye, Flanito, ¿me puedes mandar los datos brutos que soy un crólogo a tuyo? Vale, toma, mira a todos. Y en el cuadro 11.3 hay una nota de, hay un ejemplo, ¿vale? Que tenéis también ahí los papeles. Resumen y abstract. Es lo mismo, pero en inglés. El resumen es un párrafo que te da la investigación sobre el problema que se investiga, el método empleado, los resultados y las conclusiones. Todo esto de aquí en 150 palabras. No es fácil. Y el abstract es lo mismo, pero pasado al inglés. Sí, aquí en 150 palabras, sin problema. Luego está bien, forma de investigación. Es un coñazo que tienes que ir mandando de cuando en cuando, cuando lo estáis haciendo. Y luego hay un resumen estructurado, que en algunas revistas te piden que el resumen esté estructurado. En algunas revistas dicen que el abstracto resumen tiene que poner objetivo, método, resultado de conclusiones. O sea, lo mismo, pero estructurado. Y muchas revistas además te piden que pongas cuatro u ocho, Keywords, que las Keywords son, por ejemplo, que he hecho un estudio de agresividad de células del cerebelo en la agresividad de las ratas. Pues agresividad, células de Purkinje, cerebelo, obsinas, neuro-optogénica. Acá son las palabras claves. Que luego hay un agente, teóricamente, que se va a leer tu artículo y va a ver realmente dónde lo colocan. ¿Vale? Pero eso es otro rollo. No os voy a liar con eso. La introducción. Después del título, los autores y el abstract, viene la introducción. La introducción es qué se hizo y por qué se hizo. La introducción no es decir, os voy a contar todo lo que sé del tema. En las tesis doctorales sí, pero en las demás cosas no. Se trata de una especie de línea argumental de desde dónde partieron, dónde estamos y por qué yo voy a hacer esto. Antes, en los tiempos de Madi Castaña, había un apartado que era justificación. ¿Vale? Ahora ese apartado no está y se pone en la introducción. Antes había otro apartado que era objetivos. O sea, había introducción, justificación, objetivos e hipótesis. Ahora se ha juntado todo en la introducción. De hecho, en algunas tesis todavía salen así repartidos los... En las tesis monográficas todavía se hacen así, pero bueno. La introducción no es una lección magistral, es una línea argumental de por qué estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Los objetivos son... Y como se hace todo esto, voy a... Quiero conseguir saber si... Y mi hipótesis de trabajo es que esto y esto están relacionados. No la nula. Esto y esto no están relacionados. No, la positiva. Esa es la de trabajo. Esto y esto están relacionados. La investigación. Hay que presentarlo en términos operativos. Es decir, variables tienen que... O sea, voy a medir la agresividad. Siendo la agresividad el número de conductas de ataque que presenta frente a un ratón extraño que vamos a poner dentro de la... ¿Vale? Así que hay que definirlo todo. No hay que definir... Voy a poner la... Voy a medir la depresión. Según los criterios de SM4, pasándolos por... ¿Vale? Y no lo del llorar cuando él no está y le llama. ¿Vale? Presentar en términos operativos. No mencionar resultados. En la introducción no se mencionan resultados. Es una idea argumental de dónde hemos llegado y qué vamos a hacer. La literatura previa. Hay que citarla. ¿Vale? La bibliografía es otro rollo. La bibliografía es todo el conocimiento enciclopédico que hay sobre eso y las referencias bibliográficas son las que tú citas. ¿Vale? La bibliografía es... Desde Arquímedes hasta nuestros días. ¿Vale? Todo lo que puedas saber de eso. Ya, por ejemplo, distinta visión del color según el estado de ánimo. Ya en la Biblia solamente se cita el color rojo y el negro y el blanco sin aparecer otros colores. Lo que nos quiere decir que posiblemente los colores sean posteriores. Newton ya fue el primero que describe siete colores principales. Es decir, no nos vamos a ver. ¿Primero no nos vamos a ver el caso de los colores principales? No. En referencias bibliográficas pones lo que tú has citado. No lo que has usado, lo que tú has citado. Yo, por ejemplo, he podido ver una película muy interesante y decir, hostia, esta película qué buena es. Me ha dado una idea para hacer un estudio. Pero no voy a poner la película. Esa película no la cito en el informe. Esa es en el artículo. Si en el artículo lo cito, sí. O en el informe de investigación. Vamos a llamar el informe de investigación. Pero es más sencillo. ¿Vale? Luego, cuando citas las referencias, referencias bibliográficas, por ejemplo, Cicerón dice que tal. Cicerón, siglo IV a. Antes de Cristo, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? En su libro, Meditaciones en Tuscula. La referencia aquí, no es lo mismo la referencia que la cita, que la referencia bibliográfica que pongo al final. La referencia es que cuando yo estoy hablando, ¿vale? Digo, como dijo aquel, abro paréntesis, Cicerón, siglo IV a. Antes de Cristo. Y ya está. Por ejemplo, referencia. Tropezando se cae mucha gente. Cabeza et al 2005. Cero paréntesis. En este caso, Cabeza et al 2005-2012. Porque Cabeza et al lo investigó dos veces. Lo publicó en 2005 y lo voy a publicar en 2012. Yo he leído los dos artículos y los dos artículos que he leído, los voy a citar aquí. Cabeza et al, porque son cabeza y tres autores más. O, si hay dos autores, Craig y Grady. Si son más de dos ya, tienes que poner tal. Aquí, en la referencia bibliográfica, es de otra manera. Esto es la referencia. En el apartado final, que son referencias bibliográficas, es de otra manera. Bueno, el final es anexos. Pero si no hay anexos, ¿vale? Y du que tal, ¿vale? Hola, me estoy pasando tiempo ya, pero bueno. Y luego la reproducción literal. Cuando hay una reproducción literal, es decir, porque como dice Cicerón, como dice Espronceda, navega a ver lo mío sin temor, que enemigo o enemigo, ni tormenta, ni bonanza, te hacer tu rumbo al cáncer en sujetar tu valor, ¿vale? Pues eso, como son más de 40 palabras, tengo que ponerlo entre comillas, aparte, no, sin comillas, si son más de 40 palabras, sin comillas, con una sangría de cinco espacios, así. Ese es un parágrafo adicional, sangrar la primera fila. ¿Qué os he dicho que eran puntillosos? Así de puntillosos. Pero, si son menos de 40 palabras, entonces pongo comillas dobles, navega a ver lo mío sin temor, que enemigo o enemigo, ni tal, y otras comillas dobles, ¿vale? Porque es una opción literal, no una referencia. Espronceda dice que el navío pirata tiene que navegar. Ahora, para antes, Espronceda, siglo X, ¿vale? Posterior, romántico, sí, posterior, pero bueno, pasamos al método. ¿Qué es el método? ¿Cómo se hizo este estudio? Creo que lo voy a dejar aquí porque son la media. El próximo día, que es mañana, método llegamos hasta el final y me planteéis dudas. Por favor, planteármelas antes porque si no va a ser un caos. Todas las dudas que tengan estas cosas, mandármelas por correo electrónico o al foro hoy y mañana le daremos caña. Si no, pues debería haber que os haré un resumen de toda la asignatura o alguna cosa de esas, ¿vale? Y ya está. Aquí lo dejamos. Suerte, mañana nos vemos, cuidados mucho. Mañana, ¿qué hora es? Luego os lo pongo en el foro porque no me lo sé, yo vendré aquí a currar y ya está. En la introducción y después de la introducción vamos con el método. El método era cómo se hizo, que sabéis que es lo más importante para la hora de replicar el estudio y sobre todo para que sea si está bien hecho o mal hecho. O sea, eso de cómo se hizo. Se cogió 50 personas seleccionadas previamente a dedo entre los 50 amigos míos que mejor me caen, les hizo una imposición de manos y luego me dijeron todos que se encontraran mucho mejor. Ok, entonces el método sirve mucho para, ¿por dónde damos qué página? Opa, pues estamos en el último tema ya que no está en el libro, o sea, que hago el libro pero como si fuera, que no está en el libro porque este es el que como cambiaron justamente toda la bibliografía en el año 19 han tenido que cambiar todo este capítulo entero en el año 19. Y como yo he sacado en el 18 pues no va a hacer una segunda edición en el año 19 que es un poquito... Así que lo tienes el tema en fe de ratas. En el aula virtual están todas las cosetas que hay y ahí pone también el capítulo este. Por eso. Entonces, si quieres este ratito descalmátelo mientras estamos hablando y lo vas siguiendo por ahí. Pero ese es el método. El método es cómo se hizo, para qué sirve y tiene que ser subapartados. Los subapartados son descripciones de los participantes, la población que tomamos fue... Bueno, luego los comentaré todos. Y luego, aquí se tiene que hablar 452, le comento que posible. Gracias, Valentina. Los procesos de muestra y el tamaño y la precisión de la muestra. Las medidas realizadas, lo del tamaño de la muestra es una fórmula que ahora se pide en todas partes. O sea, cada vez que... ¿Y por qué has cogido el tamaño de muestra? ¿Por qué era el que tenía? Ya sabéis que hay fórmulas para calcularlo, pero bueno. Y la forma de realización de estudio y el diseño de investigación. Visión general, esto es forma muy relevante, sí. Vale. El diseño de investigación es una parte del método que en las tesis y en los TFG y los TFM es muy relevante. Pero en un artículo no, básicamente porque no cabe y porque se vea ya por sabido, entre comillas. En un artículo no vas a escribir estoy con un estudio esposfacto de cohortes. No, eso el que lo lee lo va a saber. ¿Vale? Los subapartados que os he comentado a tu velocidad. Uno, participantes, quiénes son, cuántos, a qué evolución pertenecen. Hemos tomado a 300 personas de la ciudad de Ibiza, selección por un muestre de evaluatorio simple con criterios de inclusión de edad entre 18 y 65 y exclusión consumo de tóxicos de enfermedad no sé qué no sé qué no sé qué ¿vale? Caraciticas o de demográficas de interés en la muestra tenía señalar y otra cosa importante señalar la pérdida de participantes y los eliminados. Ahora me he estado leyendo yo lo de la vacuna del COVID hasta que ha salido y he visto que esto no me lo ponía porque me había vacunado a 25.000 personas del grupo tal y 25.800 recibieron solo salino. Joder, ¿por qué en este 800 más y en este 800 menos? Pues posiblemente porque se habían perdido ya han empezado los dos grupos con 30.000 o sea con 26.000 uno ya ha perdido 200 y otro ya ha perdido 1.000 ¿por qué ha perdido 1.000? ¿por qué ha sido? Entonces cuando una pérdida de participantes o participantes que se eliminan del estudio durante el estudio hay que señalarlo y hay que decir por qué. Los participantes no volvieron pues cuando hagas el análisis tienes que considerarlos como mal resultado pero bueno eso ya es un tecnicismo que de momento no importa en la parte de materiales hay que describir los materiales y los aparatos y justificarlos es decir he utilizado un pulso de oxímetro marca tal modelo tal comprado de tal lote que lo he cogido este porque era el más barato en Amazon ¿vale? y justificarlo lo mismo con las cuando pasas un test les he pasado el test tal que es un test que lo he cogido porque es muy bueno y no sé qué no sé cuántos ¿vale? evidentemente porque es muy bueno o no el procedimiento describir cómo ha sido el día de prácticas que tenéis que hacer ¿vale? describir paso a paso cómo se ha sido la investigación de forma cronológica incluyendo las instrucciones de los participantes se ponen sus secciones seccionales los resultados los resultados que os he comentado ¿eh Toñi? ¿cómo vamos? los resultados que os he comentado el otro día que no había que ponerlos en la introducción aunque os apetezca no hay que contar se ponen aquí en este apartado una vez hecho esto porque tales personas han decidido esto hemos obtenido esto y esta es la estadística descriptiva que sabéis todos de qué va media, moda, mediana hay un 57% de varones un 43% de mujeres la edad media es de tal con una desviación estándar de tal el rango de los 0 a los 50 no han tantas personas de los 50 a los 100 tantos otros etc, 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 etc es la estadística descriptiva y luego la estadística de contraste o inferencial que es toda la varianza covarianza y estas cosas estas cosas elevadas ¿vale? de repente me he puesto borroso y luego las tablas y los gráficos son complementarios pero no sustitutivos hay gente que cuando escribe los artículos que luego evidentemente no se los aceptan tiene la costumbre de poner la gráfica y explicar la gráfica no si pones la gráfica explicas brevemente lo más destacado de la gráfica pero no voy a poner yo una gráfica en la que ponga que tengo pues imaginaos una gráfica de edad no sé si tengo aquí lapicero o no tengo lapicero no veo el lapicero por aquí ah no imaginaos que imaginaos que tengo una gráfica de edad ¿vale? y en la gráfica de edad tengo 5 de 10 años de 5 5 de 10 a 20 años 5 de 20 a 25 10 de 25 a 35 40 etc etc y yo pongo la gráfica y luego pongo tengo tantos de tanto tanto de tanto tanto de tanto tanto de tanto no se repite puedo poner tengo la mayoría en tal edad ya está pero no describir lo que pone en la tabla ¿vale? os lo comento para el futuro cuando tengas texto y en este apartado de los resultados se realiza únicamente de descripción solo decimos lo que hemos obtenido no decimos hemos obtenido esto posiblemente porque no eso te lo ahorras eso vendrá después cuando hablemos de la discusión en la discusión decimos qué significación tienen los resultados obtenidos interpretación de los resultados o se haya dos es decir también tenemos que decir nuestra hipótesis era que tacatá tacatá entonces se ve cumplimentado porque hemos obtenido este resultado todo este resultado ¿vale? y siempre cuando se empieza aquí hay que decir como obtuvo tal hemos obtenido tal cosa tal obtuvo otra cosa diferente tal tal obtuvo tal ¿vale? y siempre acabar con las limitaciones del estudio son y con futuras líneas de investigación planteamos un párrafo breve rotundo conciso consistente hay que tener lugar a duda y esa es la última la conclusión que en la discusión que en la tesis doctoral las clásicas las que decían antes de monografía venía aparte el resultado de conclusiones y cuando leías la tesis llegado a ese punto te parabas y decías dale a venir al tribunal para poder leer las conclusiones y el director decía adelante léalas y entonces tú podías pasar a leer las conclusiones tiempos académicos y por último las referencias bibliográficas ya os comenté otro día que referencias bibliográficas no es lo mismo que bibliografía bibliografía es todo lo que sabes sobre el caso y referencias bibliográficas son las que tú empleas ¿vale? y comprar suscripción importante las referencias cuando aparecen en este apartado final no cuando aparecen en el en el en medio del texto cuando aparece la referencia bibliográfica de abre paréntesis cabeza coma a punto dos mil siete cierro paréntesis ¿vale? en este caso tiene que poner el apellido del autor la inicial del nombre y ordenarlas por apellidos es decir que cabeza irá antes que Damasio pero si hay un artículo que es Damasio y Albertini y Skoringer pues es irá después de cabeza y antes que no sé Florín o sea va en orden alfabético ¿vale? y cuando hay muchas del mismo autor por ejemplo Damasio A 2003 Damasio A 2010 Damasio A 2020 pues entonces tiene que venir todo seguido cuando es una asociación por ejemplo The British Biscological Society va por la B cuando es Organización Mundial de la Salud va por la O pero si el artículo es que es en inglés va por la W ¿vale? y si va a estar referenciada estos autores se pone I y si es de tres o más comas hasta el último que es I y son veinte autores se ponen todos ellos si son veintiuno o más se ponen los diecinueve los diecinueve primeros luego puntos suspensivos y luego iniciales hasta el último autor sin poner la I sí yo os dije que eran bastante puntillosos con cómo escribir cada cosa ¿vale? esto lo preguntan en el examen pues el año pasado cayó una de estas cosas y lo entiendo y el formato también luego hay que poner de dónde lo has sacado todo esto de aquí lo tenéis en la séptima edición del manual de publicaciones de la APA de la séptima edición del manual de publicaciones de la APA que salió en 2019 Carla Asociación Psicológica Americana ¿vale? American Psychology Association que lo dije ayer pero en 2019 ¿vale? y que hay programas que nos permiten elegir el estilo de cita y uno es en el Google Escolar si queréis ver cómo se hacen las citas a ver si os he puesto aquí sí os lo he puesto aquí ¿vale? y luego otra cosa que hay que citar el DOI ¿qué es el DOI? el DNI de los de los artículos cada artículo tiene un DOI ¿para qué sirve? pues como cadena alfanumerica única que sirve pues como un DNI para nombrar para que cada uno sea uno y luego como vínculo permanente porque el DOI es un es un clic que te lleva allí ¿vale? por ejemplo he cogido aquí este de aquí el impacto del COVID en el 19 en la en la la pandemia en las en las ratios de suicidio y aquí está citado hay tres maneras de citarlo aquí citado según la APA ¿vale? y está el nombre SER L SER coma L punto que hubiera otro ANZ SER coma W punto porque si no hermanos lo han hecho ellos 2020 el título con letra normal la revista en cursiva el número del volumen de la revista en cursiva y las páginas este de aquí es la citación de la APA según la ISO tienes que indicar página y tienes que poner bueno es decir cada norma tiene la suya pero nosotros seguimos la de la APA ¿vale? cualquier artículo que sea en Google Escolar le dais aquí al botón de las comillas clic y te sale como citarlo a veces no del todo bien ¿vale? pero en general funciona ¿cómo citar artículos libros y capítulos de libros? ¿pero esto lo van a preguntar Miguel? sí esto lo pueden preguntar perfectamente os pueden poner varias citaciones y decir cuál es la que está bien por eso miraros el ir a Google Escolar poner cualquier palabra y darle un par de veces para ver artículos para ver cómo citan artículos que se pille enseguida no es complicado pero es cuando tienes que hacer cuando tienes que escribir la revista di que ahora hay bases de datos que te lo hacen automáticamente y se ha agilizado muchísimo y en muchas revistas abajo pone cítese cómo y te pone cómo citarlo afortunadamente porque yo el de SM5 lo he citado un montón de veces y todavía tengo que buscar cómo se cita cada vez que lo cito pero bueno defectos que tiene uno hola Lola ¿cómo vamos? entonces ¿cómo se cita? autor por ejemplo Valentín JM otro autor Valentina MM y autor ¿vale? ya sabéis que si fueran 20 los 20 si fueran 21 pues la verdad es que no lo sé serían 19 paréntesis y luego el último sin ponerla ahí año de publicación 2020 título del artículo fíjate que bien cómo está todo nombre de la revista brutis journal en comillas volumen en comillas número ya o sea en comillas perdón en cursiva número normal y las páginas sin poner delante pp ni nada simplemente 235 245 ¿vale? y detrás el doy htps barra barra doy.org el doy te ponen en el artículo y realmente como lo haces en internet te sale ejemplo pues Hacker y Korsky 2017 transición a la delta un segmento de 5 años en el resolution 40 volumen 4 número 4 el volumen 40 y el doy ¿vale? artículo sin doy pero que se ha sacado de la resta electrónica recuperado del no hay que poner el recuperado en tal fecha ¿vale? se incluye la dirección de url y ya está pero no se pone el recuperado el día tal que eso durante mucho tiempo se ha puesto este año ya no se pone y aquí un ejemplo de formato ta 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 recuperado o sea de psicotema ta 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 pero no pones el recuperado en tal fecha ¿vale? que eso antes lo teníamos que poner y ahora ha cambiado libros pues los libros lo mismo cuando son versión impresa autor año de publicación tiene un libro editorial editor del libro en esto aquí ya no hay que poner la ciudad pues al cual es que antes había que poner la ciudad eso también ha cambiado estoy viendo que según como me muevas algo más borroso menos borroso esto tiene que está súper sensible este cacharrito luego conseguir un formato electrónico lo mismo pero con el DOI así lo tenemos ¿vale? ¿qué es un capítulo de libro? lo mismo autor año de publicación título del capítulo y poner en A editor B editor y C editor no editor coma a punto editor B o sea editor es apellido ¿vale? el apellido del editor título del libro páginas de tal a tal editorial no sé qué ¿vale? y aquí os lo pone por ejemplo inversión electrónica lo mismo proponiendo el GAL ¿vale? pues todo esto de aquí es la bibliografía y por último ya vamos a los apéndices en los apéndices hay que poner apéndices y materiales suplementarios ¿cuál es la diferencia? pues que los apéndices son la versión impresa de manuscrito y con materiales suplementarios son archivos complementarios de la versión en línea ¿vale? por ejemplo yo saco mi trabajo fin de grado y he utilizado mogollón de mogollón de test he pasado un test de calidad de vida el SF36 he pasado un test de depresión he pasado un test de ansiedad porque he hecho un trabajo fin de grado que ha sido la leche entonces he pasado como 30.000 test pues en el apéndice pongo una copia de cada test de los que he pasado material suplementario soy así he hecho un trabajo cualitativo y he grabado 35 horas de vídeo pues en material suplementario tengo un enlace a los vídeos que he dejado ahí colgados en youtube para que la gente pueda verlos ¿vale? por eso pues lo que pone en material todo lo que no encaja bien en ningunos apartados o es excesivamente extenso o distrae no es lo mismo apéndice que anexo ¿vale? es una suficiencia que no entra en el examen pero el apéndice es algo que tú has hecho para ese ad hoc y anexo es algo que venía ya preparado ¿vale? o al revés porque esto siempre lo confundo pero bueno no entra en el examen y las utiliza se añade al final del documento y el apéndice siempre es separado cada página uno distinto y siempre es apéndice A apéndice B apéndice C apéndice D no A apéndice B apéndice C apéndice D apéndice E apéndice ¿vale? sí para así anexo A anexo B anexo C A anexo B anexo C anexo y así excesivamente ¿vale? lo tienes bien escrito y los materiales suplementarios pues pues eso los colgáis y luego están los casos especiales manuscritos que reportan varios experimentos simultáneamente lo que se entra en la cuestión cualitativa y ya está aspectos formales y mecánicos aspectos formales divertido este tema ¿verdad? tipo de letra aconsejan yo soy fan de la Calibri 11 puntos es la que utilizo siempre es más que nada es la que utiliza mi directora de tesis así que yo utilizo la misma el interlineado tiene que ser doble los márgenes tienen que ser de 2,54 centímetros estas cosas aspectos mecánicos las palabras incursivas se utilizan solamente cuando presentas un nuevo término ¿vale? hemos visto no sé cualquier palabra que se me ha aquí en el libro como ejemplo serendipia la serendipia ha sido y solamente cuando se presenta un término nuevo si no siempre un término nuevo no siempre hay las letras que son símbolos estadísticos o variables algebraicas por ejemplo la T de student menos letras griegas la alfa se escribe sin cursiva la beta sin cursiva eso no faltaría ¿vale? y también se utiliza cursiva en las referencias bibliográficas en títulos de libros o nombres de revista ¿vale? más aspectos pocas abreviaturas ¿vale? se escribe el término completo la primera vez que se utiliza y siempre cuando se puede utilizar cuando son referencias de media y tiempo os pongo un caso muy curioso esto fue una metida de hepatamia yo escribí un informe de un paciente y el en el informe le ponía paciente que tras FIP presenta un consumo excesivo de drogas y acaba ingresado por un acuadro psicótico claro tras FIP F-I-B tuvo que volver a urgencias después por otro asunto y todo el mundo que este tío tiene un FIP ¿qué es un FIP? ¿qué es un FIP? de una fibrillación intra no, no tiene sentido no, vamos a tal, tal entonces llamaron al psiquiatra de guardia que estaba allí que era un colega mío de mi palo y le dijeron oye Javier ¿qué es esto del FIP? a ver ¿qué es el informe de Miguel? paciente que tras el FIP ah Festival Internacional de Benicassim entonces claro el chaval iba a ir al Festival Internacional de Benicassim pero yo por no poner el informe paciente que tras acudir al Festival Internacional de Benicassim pues ciertamente tras acudir al FIP que era como se llamaba en aquel tiempo el Festival Internacional de Benicassim pues presenta un borde psicótico pero en urgencias estuvieron locos buscando que era un FIP por eso hay que evitar utilizar las abreviaturas si utilizan que que se sepa ¿vale? y lo veréis o sea yo cada vez que veo un informe médico sobre todo es paciente ¿cómo es? N-C-N-M con B-E-G normocoloreado no N-H-N-C normohidratado normocoloreado con B-E-G buen estado general y siempre así todas abreviaturas pero bueno hay un programa de ordenador que tú le dices la abreviatura para que te la ponga con palabra y te lo hace solo está en Apple pero bueno merece la pena el APA recomienda uso un modelo de abreviaturas ta 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 números material estadístico la expresión los números iguales o mayores de 10 se ponen con letra los números iguales o mayores de 10 no iguales o mayores de 10 se ponen con números y los números menores de 10 se ponen con o sea el 9 se escribe 9 10 11 vale tengo 3 sujetos no tengo 3 sujetos tengo 3 sujetos vale el material estadístico matemático si tenemos los números son asunciado sí por ejemplo y por ejemplo hola Bartolo por ejemplo cuando pones las 3 números o menos se dice un enunciado es decir cuando tienes pocas cosas ha habido resultados de 5 10 y 15 vale pero cuando tienes entre 4 y 20 números es mejor poner una tabla no veo lo escribes esto si tú tienes que decir tengo por ejemplo el resultado en los grupos de 3 15 y 12 sujetos vale en el grupo de 3 15 y de sujetos falta una coma entonces como son 3 números puedo ponerlo así escrito pero si tengo que poner más números tendría que hacer una tabla poniendo los resultados de cada del grupo de 3 tanto el grupo de tanto tanto el grupo de tanto tanto vale y ya tabla y si tengo más de 20 números entonces ya no hago una tabla tengo que hacer un gráfico o figura tablas tenéis el cuadro 11-11 que os explica como tienen que ser las tablas ahora ya no utilizan tablas con con todos los recuadritos sino solo con las barras horizontales complementan el texto son numeradas con un título breve claro y frecuentemente llevan tablas notas al pie que te explican un poquito lo que hay vale porque en las tablas claro no puedes poner demasiado texto a veces te da abreviaturas porque si no no te cabe la tabla figuras figuras es lo que no son tablas y aparece dentro del dentro del texto figuras y ojo porque pones figuras gráficos y gráficas las has liado dos figuras y así no te lias aparecen numeradas según su orden de apreciar el texto como las tablas así como las tablas y cuando hagáis un trabajo grande importante de estos de 100 folios os aconsejo que hagáis un índice de tablas y un índice de figuras muy útil y bueno cuando utilizáis Word se puede utilizar para que te haga el índice automáticamente porque si no es horroroso y siempre cuando hagáis un proyecto de estos empezar por hacer el índice sí siempre hay que hacer el índice primero y luego tipos de informe de investigación los informes hay dos tipos de informes los informes de divulgación informes divulgativos los artículos de mente y cerebro por ejemplo lenguaje comprensible estructura abierta y los informes científicos los informes científicos con tecnicismos propios de nuestra estructura ya hay varios tipos las tesis y proyectos fin de carrera o tesinas bueno tesinas los TFG que tienen que tener precisión y detalle sobre todo en el proceso de investigación o sea he hecho un estudio cuasi cuantitativo tatatatatatata tomando los grupos no sé qué con una variable dependiente que es tal con la variable dependiente que es tal o sea con mucha parte teórica ¿vale? con un marco conceptual muy amplio la introducción es prácticamente la mitad del trabajo y con una revisión exhaustiva muy exhaustiva la introducción es larguísima y ahí sí que tienes que decir ya Horacio decía tatatatatatata y luego Arquímedes o sea tienes que irte hasta Santo Tomás de Aquino reciente tienes que sin embargo en los artículos publicados pues bibliografía de los últimos cinco años no más atrás no tiene mucho mucho valor lo que decía Cicerón luego están las ponencias y comunicaciones orales que ahí hay que ser breve y objetivo método resultados y conclusiones no hay discusión yo he sacado esto y concluyo esto mi objetivo era este he utilizado este método he sacado este resultado y esto es mi conclusión no entras en discusión ni en introducción ¿por qué? porque es una ponencia donde todo el mundo sabe de lo que hablas no te hace falta hacer introducción porque la gente ya la sabe y no hace falta hacer una discusión porque la gente ya la pensará por su cuenta y luego están las artículos publicados en revistas especializadas que son ser ser breves de 15 a 20 páginas hombre más breves una ponencia o comunicación habitualmente con introducción y método breves si a alguien le interesa de te escribir y te preguntará cómo lo has hecho y rotar la discusión con más enjundia ¿vale? hay varios tipos concretamente 6 como aquí la letra se hace muy pequeña pues paso a otra diapositiva ¿vale? 6 se pone 6 ¿vale? si informas estudios empíricos que es lo que hemos visto hasta ahora uno hace algo y lo publica en artículos de revisión que lo que hago de artículos de revisión es decir me voy a leer voy a poner una publicación bibliográfica sobre suicidio fuerzas en público voy a verme todo lo que hay sobre eso y voy a decir lo que he publicado he leído he hecho una búsqueda bibliográfica basado en estos términos he encontrado 136 artículos de los 136 medios de los actos de todos he retirado 100 porque hablan de temas que no me importaba por ejemplo el suicidio por policía como un método de suicidio utilizado en Estados Unidos que consiste en hacer que la policía te mate hay gente mató y y me centro solamente en este de aquí entonces he encontrado que hay artículos publicados en tal país en tal país en tal país porque a mí me interesaba sobre todo la diferencia entre países por ejemplo artículos teóricos que tú lo que haces es decir he pensado que a lo mejor tal porque en tal teórico de esto y entonces esta teoría dice esto esta teoría dice esto entonces estoy pensando que quizás esta teoría se podrían aunar de esta manera ¿vale? artículos metodológicos que lo que haces es decir vamos a ver estamos utilizando este método para estudiar esto ¿por qué no utilizamos este método que sería más bonito y tal 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 y estudios de casos el estudio de casos pues oye mirad ha habido este este marrón estamos trabajando sobre esto yo he tenido a un tío que le he probado esta técnica y me ha funcionado posiblemente por esto y por esto no sé qué penséis vosotros ¿vale? y luego otros tipos de artículos que hay un montón y ya está ya hemos acabado el libro espero que os haya parecido interesante ¿hay estudios experimentos de casos únicos? compañera míratelo si se publican casos únicos si se presenta no estoy entendiendo pero si se publican casos únicos hay artículos que se publican sobre casos únicos a propósito de un caso ¿te he entendido ahora? vale ¿qué vas a decir? Jessy no me digas eso tía o sea bueno puedes decir pero esta es la típica asignatura que si le metéis unas cuantas que no que es muy bonita que es los lo digo en serio esta asignatura más luego será súper útil y si le metéis un poquito de caña se aprueba vamos con las dudas de no os lo digo en serio a mí esta a ver las dudas de Toñi como Toñi me mandó las dudas y no es psicológico biología es terrible pero daros cuenta de que de que esta de aquí se puede aprobar y se puede aprobar a la primera y esta si le metes tiempo pues hasta subir nota y tener un currículum más majo con esta ¿vale? vamos con las dudas de Toñi que las dudas de Toñi lo que le he puesto así porque como no es cosa de como no es oficial puedo hacerlo así ¿vale? las dudas de Toñi son ahora no todas sí sí Carla ese es el espíritu estoy buscando aquí el bolígrafo porque me había preparado vaya pues me había preparado para hacerlo con bolígrafo no tengo bolígrafo pero bueno un psicólogo educacional esos individuos piensa que el aprendizaje de idiomas puede influir en la forma en la que se estudian las clases dice a ver yo voy a poder estudiar entonces ¿qué hace? pues lo compró empíricamente coge 80 alumnos del primer curso muy bien le voy a poner una muestra de 80 alumnos del primer curso que me ha tenido un grupo de 5 fíjate les hace una prueba previa donde y para ver lo que tienen y les hace un les hace una espera que esto de aquí ha sido un fallo que no se olvide después les hace una observación previa para que todos sacan 5 entonces manténos una observación previa porque lo que hace es que los grupos estén equiparados por la nota en el francés un 5 está en ingreso aleatoriamente ah muy bien los señores aleatoriamente eran dos grupos como fueron necesarios para realizar el experimento genial la mitad de los grupos que no me dice cuántos son pero a varios grupos la mitad de los grupos asistieron a clase por la mañana muy bien tengo un grupo de mañana otro grupo de tarde muy bien la mitad de cada turno recibieron clases intensivas aquí tengo los intensivos la otra mitad recibieron clases no intensivas distributivas clases intensivas clases distributivas y aquí lo mismo intensivas y distributivas o sea que tenemos una tabla de estas de aquí que había aquí una multifactorial con mañana tarde intensivo y distributivo vale bueno la cosa empieza a complicar y luego vieron que las clases intensivas se notaba más y más todavía las clases de mañana ah fíjate que bonito muy bien a los tres meses del examen vieron que la hora del día no influye apenas en el aprendizaje respecto a la forma en la que se distribuye en las clases se vio que sí que sí que influía ya que nosotros que la clase distributiva sacaron una potencia más alta quiero gestionar clases intensivas yo tengo más de gusto que la clase por la mañana fíjate tú que bonito este diseño es factorial de solomón o de grupos equiparados es factorial tiene dos variables independientes tiene la variable independiente de clase intensiva y la variable independiente de mañana y tarde ya está ¿y por qué no es de solomón? porque el de solomón era un grupo de 4x4 que se comparaban unos con otros ¿y por qué no es de grupos equiparados? es factorial no nos liamos más si lo tenemos lo tenemos luego otra un cambio de gobierno hay un cambio de gobierno y bueno y lamentablemente lo critican por lento está inormal es una idea que vamos a hacer y entonces deciden dar horario libre a la gente ahora que mejor dicen la situación A hace una observación una evaluación para ver cómo van discretamente ven el número de expedientes muy bien y luego ven el número de expedientes como 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 valoración ven cómo van los expedientes y los ponen con horario libre muy bien están en A y están que hacen intervención A los ponen en horario libre esta semana de evaluación dicen que hay que volver para el horario antiguo B porque partimos de la situación vamos a poner que partimos de la situación B vale para marearnos es que vamos a ver vamos a partir de la situación A que es lo correcto partimos de la situación A vuelvo a añadir horario nuevo una semana B transcurrime la situación vuelvo a añadir horario personal vuelvo a añadir horario transcurrime un mes vuelven a evaluar el personal y se vuelve a implantar el horario libre o sea A horario libre vuelven a esto y vuelven a implantar el horario libre B otro mes y se hace otra evaluación o sea A X B X A X B X X X X evaluación vale el área de datos de este proceso investigado se ha ido a partir del sistema seguro antiguo vale entre las amenazas a la vez en este tipo de diseños tenemos claro como hacen lo de A, B, A, B, A, B, A, B, A, B la historia no porque la historia si yo incido aquí me va a alterar todo esto vale si la historia incide aquí me va a alterar todo esto lo que más lo que molesta es la maduración cíclica que justamente yo tenga una gráfica así los el número de expedientes resueltos y eso de ahí haga que justamente cuando yo esté en A o yo esté en B se note vale la maduración cíclica es la amenaza a la vez interna de este tipo de diseños y esto de aquí no sé por qué demonios no he puesto la página del libro donde está que es más fácil luego lo mismo cambio de gobierno tal tal podemos considerar correcto el diseño que hemos planteado sí si no aparecen diferencias significativas si no te eficaces el nuevo horario o ninguno de los criterios se intermede la validez no o sea ninguno de los dos porque un un diseño no es válido en función de los resultados que tú obtengas un diseño es válido en función de lo bien estructurado que esté para lo que tú quieres obtener este por cierto tiene un montón de sesgos lo mires por donde lo mires hay que haya que es que ahora me he acordado creo que en la página 135 del libro donde tenéis el esquemita de todas las amenazas que hay y de la validez de distintas cosas ¿vale? si os fijáis este 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 como decirlo este experimento que han hecho tiene un montón de amenazas lo primero por la inadecuada medición del constructo teórico medir la efectividad en función de los experimentos resueltos bueno algo más tendrán que hacer de la reactividad si saben que están cambiando el turno pues se van a ver se van luego la inadecuada comprensión y definición del constructo teórico luego hay amenazas por la ambigüedad antecedente consecuencia o sea tiene poca validez interna tiene habrá que ver cómo lo miden también por la por las pruebas estadísticas que hagan después y la validez externa pues pues poquita porque hay una interacción de tratamiento con la composición de la muestra y hay una interacción de tratamiento de consultación haciendo el tratamiento las horas estas que trabajan o sea que este estudio tiene amenazas por todas partes pero ninguno de estos dos que aparezcan o que no aparezcan va a determinar su validez va a determinar si funciona o no funciona pero no la validez y luego otra duda de Toñi Toñi si las dudas te quedan claras perfecto si no te quedan claras dímelo dímelo escríbemelo quiero decir en el marco del estudio lo importante del contexto interactivo para el desarrollo del niño un grupo de investigadores 30 madres ¿vale? como me esto es os lo he leído ¿vale? quieren quieren ver la influencia del estilo lingüístico materno en los niños y ver si los niños realmente van a mejorar o no van a mejorar según las madres entonces cogen 30 madres pobres madres que tienen la culpa de todo cogen niños con edades entre 24 y 30 meses madres que tengan hijos entre 24 y 30 meses y en una situación de juego semiestructurada porque dicen Tomás tú juegas con él vamos a tomar un puzzle y juegas con él lo graban en vídeo para ver la riqueza del vocabulario del niño ¿vale? ¿cómo hubieran podido mejorar la variedad interna? os acordáis que la variedad interna era la para sacar la conclusión que la conclusión sea real que haya una buena relación entre entre variable dependiente y variable independiente cogiendo un grupo de madres más homogéneo en el estudio lingüístico ¿por qué? ¿qué hubiera mejorado eso? hubiéramos tenido un grupo más homogéneo hubiéramos perdido validez externa y validez interna no hubiéramos guardado no hubiéramos ganado incorporando más variables y más momentos en la medida del estudio si ganamos validez interna si vamos controlando todo lo que hay en el entorno y sobre todo si es un momento concreto que es justo que está jugando con el puzzle ahí perdemos un montón perdemos validez interna no sabes por qué seleccionando la muestra con el sistema de bola de nieve no si ganamos el sistema de bola de nieve no lo ganamos absolutamente nada porque una madre es otra madre que colabore y vamos a tener al revés más sesgos ¿vale? más validez de recogida hubiera sido la mejor opción porque ganamos validez interna y ya está y ya está hasta aquí las dudas de Toño y ahora vamos con el examen de febrero de 2020 ¿vale? el examen de recogido del tipo B ¿por qué? ¿por qué no? y el trabajo todo lo puede el trabajo vence todo cualquier adversidad es vencida con trabajo como decía mi abuela que era una mujer de otra generación de otro mundo el mejor detergente es una gota de sudor yo cuando se dijo ya mi mujer se escojonaba pero me dice no, es mucho mejor comprar un buen producto que estar ahí frotando como un cabrón pero yo soy de los de antes y yo estoy frotando hasta que sale la mancha pero bueno el mejor detergente es una gota de sudor de los de antes pero bueno la simplicidad de una teoría vamos a empezar ya sabéis que ponen siete preguntas sobre el artículo que os pongan que si tenéis concesos un poco claros se sacan y luego al final de todo ponen dos preguntas sobre la PEC como la PEC no me acuerdo si lo hicimos en clase ¿no? pero la PEC es sencillita está respondida con las preguntas correctas la tenéis todo no le decimos en clase vaya por Dios tampoco es que este año no sé por qué de tan mal de tiempo que estéis matura pero bueno que la PEC está corregida la tenéis en en el aula virtual no, hostia total al final ponen dos preguntas de la PEC y son facilitas habitualmente con eso la tenéis dos preguntas acertadas la simplicidad de una teoría es un requisito básico no hombre no es un requisito básico es mejor que la tenga pero no hace falta refleja su escaso alcance negativo no hay cosas muy simples y muy útiles es una cualidad deseable sí y se refiere al número de proposiciones y componentes necesarios para dar la explicación del fenómeno que trata sí la simplicidad es deseable y se refiere al número de proposiciones y componentes la complejidad la contraria la complejidad para la explicación ¿vale? si queremos estudiar la relación entre el nivel de formación académica y la actividad de la explotación y el uso de energías legables podemos plantear una investigación cuasi-experimental expo-facto o manipulativa vamos a verlo no que Tony no que ah no que me explico la PEC vale ya está la 9 si queremos estudiar la relación entre el nivel de formación vamos a ver este es un expo-facto ¿por qué? porque la variable independiente nos viene dada y la variable dependiente también nos viene dada con lo cual puedo hacer una correlación pero una causalidad ¿vale? pero vamos a hacer otra cosa vamos a hacer un estudio manipulativo voy a coger gente cuando nacen voy a darles a uno estudios primarios a otros estudios secundarios y a otros estudios superiores y luego les voy a preguntar ¿qué actitud tienen hacia explotación y uso de energías renovables? ahí yo controlo lo que estudian ¿vale? y luego me dio la variable dependiente que es ser una investigación seria manipulativa y vamos a hacer una cosa experimental en la que experimental yo cojo gente con estudios primarios secundarios y superiores los meto en un aula les doy una charla sobre la actitud hacia explotación y uso de energías renovables les paso un test antes para ver como como salen les doy la charlita y luego les pregunto cuáles son sus actitudes después y así podré ver si la charla que le he dado va a modificar la percepción que tienen sobre la explotación ¿vale? ese sería cuasi experimental porque la variable dependiente la he cogido yo pero la variable dependiente me venía ya dada ¿se pilla? vale luego voy a hacer un estudio sobre el asistente psicológico profesional del personal sanitario yo me he puesto como voluntario ¿vale? sí a la muestra eligiendo el determinante número determinado de hospitales de la comisión autónoma ¿estaremos aplicando un muestreo? me gustan los muestreos cuadro 2-4 en la página 77 y aquí lo tenemos vamos a ver elijo aleatoriamente qué guay es un muestreo aleatorio probabilístico por lo tanto ¿se da un muestreo aleatorio simple? no me lo ponen afortunadamente no me lo ponen no probabilístico de conveniencia no pero vamos a hacerlo no probabilístico de conveniencia ¿vale? vamos a decir mira este hospital el 12 de octubre de Madrid que sé que estáis bien jodidos voy a hacer con cariño a los compañeros de allí voy a hacer un estudio aquí del quemazón del desgaste psicológico que estáis padeciendo en este hospital concretamente en estos momentos concretamente suerte y ánimo compañeros o voy a ir a hospitales que sé que están quemados porque es que pobres como están esta temporada ¿vale? entonces eso sí que se dio muestro no probabilístico de conveniencia a ti porque sé que eres representativo de esto de aquí y además me convienes porque es lo que me viene bien ¿vale? luego el probabilístico de conglomerados este es ¿por qué? porque es un probabilístico y lo que hago no es coger al azar se cojo un bloque que ya está hecho cojo el personal sanitario de un hospital y es un conglomerado que está ya hecho es un grupo que ya ha hecho voy a coger un cuartel una clase un equipo de fútbol son ya conglomerados ya están hechos ¿vale? pero lo hago probabilístico porque los cojo al azar no digo voy a hacer un estudio de este que me cae bien o de este que tengo cerca sino que hago un estudio de este que me ha salido al azar he cogido estos conglomerados y me han salido estos tres pues estos tres los hago ¿vale? y probabilístico el dato estratificado de la fijación óptima era aquel que lo que hacíamos era seleccionar el estratificado donde lo teníamos el de seleccionar los bloques ¿os acordáis que seleccionábamos las características específicas y lo que hacíamos luego era ver el por cuotas por cuotas y la proporción que había que era simple proporcionar óptima óptima cuánto ahí va ¿qué es esto? ¿dónde me he ido? la óptima que era ver si eran más homogéneos o menos homogéneos y en función de la homogeneidad o no homogeneidad que hubiera coger más o menos proporción ¿vale? luego está el proporcional y el simple que el simple la cogemos todos de lo mismo ¿vale? hasta ahora son facetas las preguntas 11 si por necesidad de investigación un grupo de participantes independientemente de su educación de las pruebas se hace creer que los resultados son bajos o negativos tío mal éticamente incorrecto no puedes dejar a uno diciéndole tío ha salido que eres tontico oye eres muy torpe a nivel psicomotor pues me voy a sacar el carro de moto pues no te lo saques que se te ha salido fatal esto va el chaval ya llegará complejado va a llegar a casa hijos míos no hagáis tenéis jamás que es un desastre ¿vale? ¿qué hay que hacer? informar lo más pronto posible de la noveracidad del rato de recibido oye que te hemos mentido que todo lo bueno en estas cosas jo pues a buenas horas porque me he vendido la moto ¿vale? este entorno se considera una forma de engaño sí es un engaño porque el resultado real podría haber sido parecido al simulado cabrones los participantes deben haber sido informados previamente no no puedes informarlos previamente porque si no te quedas el experimento pero en cuanto salgan por la puerta y hayas cogido los datos les explicas oye mira si os he metido un engaño porque tal 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 ¿vale? ¿habría sesgo? ¿a qué te refieres? ah si les informas hombre claro si les informas claro que hay sesgo oye mira que te hace una prueba y te va a decir que es más torpe de lo que eres sí sí que habría sesgo además quitarías el quitarías el ciego acá que viene pero entonces de control de ciego y doble ciego el ciego os acordáis que era que el participante no sabe que le están puteando que le están sometiendo a una experimentación y el doble ciego es que el investigador no sabe a qué grupo pertenece no sabe a qué grupo pertenece si es el grupo control o el grupo el grupo experimental el tipo con el que tiene delante y está valorando exactamente ¿para qué sirve? para evitar el sesgo en las medidas de los participantes pero esto es una actividad claro para asegurar la validez externa de las conclusiones de un estudio evitando el riesgo de interacción del tratamiento con las características de la muestra no no este sesgo no si os fijáis estaba en la página 135 creo recordar las valideces y para la validez externa interacción del tratamiento con la composición de la muestra es no tiene nada que ver con el ciego doble ciego porque eso lo que tenemos que hacer es el otro método que había para que no apareciese pero bueno y la intención del tratamiento es otra cosa diferente que no tiene nada que ver con el ciego doble ciego y garantizar la composición de equilibrar de los grupos no tiene nada que ver con el ciego del ciego la composición de equilibrar de los grupos se hace con el monstruo de la autoria cuando tenemos participantes con puntuaciones extremas os acordáis cuando cogemos una regresión de la media que es una meza para la vez interna del estudio la gente mejora no por no porque tú hayas hecho el tratamiento sino porque ellos por el tiempo han regresado hacia la media ¿vale? yo voy a hacer un estudio sobre una dieta y cojo gente de 250 kilos pues es que van a bajar porque no pueden mantenerse en ese peso o sea tienen que esforzarse para mantenerse en ese peso es una manera de hablar ¿vale? entonces ¿cómo se puede controlar? eliminando bueno utilizando al menos dos medias de la variable como información para la selección de participantes claro si lo tomo ahora lo tomo dentro de un mes y luego te meto en el estudio ya voy a ver si ha bajado hacia el resto de la media o si no ha regresado la media eliminando la media pre del estudio si elimino la media pre del estudio no voy a tener ni idea de qué ha pasado y luego encima voy a hacer un estudio de caca como no hay una media pre asegurando aplicaciones estadísticas adecuadas a la naturaleza de los datos muy bien hay que asegurar aplicaciones estadísticas para la variedad estadística ya que estamos hablando de variedad interna ¿vale? por eso el cuadro 135 por dios de la página 135 llevarlo al dedillo ¿vale? el objetivo principal del control experimental es sacar conclusiones o sea que A cause B y tener seguro que A causa B y que no hay ningún problema y que no es C que está por interactuando y que no es que he cogido una muestra de A concreta muy específica poder concluir que los cambios usados en la variable dependiente sirven exclusivamente al efecto de la variable dependiente equilíquo lo que acabo de decir con buenas palabras garantizar la variedad extrema a las conclusiones del estudio no no está muy bien poder garantizar la variable externa pero no es el objetivo principal del control experimental asegurar que las otras potencias se apoyen a base de investigación no esto es manipular la investigación yo no quiero tener la razón yo no quiero yo creo que esto y por tanto esto no no yo no quiero eso yo quiero saber la verdad no tener la razón prefiero no tener la razón y que se vea la verdad la técnica del contrabalanceo aleatorio el contrabalanceo como el cuadrado latino si os acordáis página 185 es la técnica del control cuando había que hacer muchos tratamientos A, B, C, D, E, F entonces un procedimiento por organización de los grupos de forma que las diferentes individuales queden equilibradas suena muy bonito pero no eso no es contrabalanceo 3 por 2 por 1 sí era si ese es el factorial es uno de los que pero ese es el contrabalanceo sí el factorial sí factorial cuando había 3 tratamientos cuando era A, B, C que había sí si hay 3 tratamientos las combinaciones son 6 si hay 5 tratamientos las combinaciones son 120 y no podemos entonces tenemos 120 sujetos una forma extrema de aplicación de la técnica de bloques aleatorios que supone un profesor participante por bloque y condición no no era eso esto me suena que existía pero no es contrabalanceo aleatorio una forma posible de aplicación de contrabalanceo y un contragrupo incompleto sí que era esta y el cuadrado latino el cuadrado latino era el que hacíamos A, B, C, D, E B, C, D, E, A C, D, E, A, B ¿vale? y así sucesivamente el cuadrado latino y el contrabalanceo página 184 sí vale más ¿veis que el examen no es tan complicado el año pasado? ¿veis que el examen el año pasado no fue tan complicado? es decir que que hay que pensar en algunas pero no son de y que todas dices hasta si me suena me suena si no creo que lo he estudiado me suena ¿verdad? espero que esto se haya parecido yo también compañero yo también porque me acuerdo que no me acuerdo que ha sido natural fue hubo una sido natural un año que de repente al equipo docente se le fue la pinza y se le fue la pinza con el montón de gente que va a copiar la verdad es que hasta los fallos sí por eso cuando sí sí pero es ver cuántas has acertado tú cuentas calculas y dices con las que he acertado no apruebo a saco con las que he acertado seguras saco un 7 no contesto más es eso es tener una buena estrategia de respuesta ahí es donde me fallo siempre en que y si no tienes ninguna segura ¿qué? pues de perdidos al río si no tienes o sea a ver si una pregunta dudas entre 3 no contestes si dudas entre 2 déjala para el final y si la tienes segura contesta si contestas si dudas entre 2 en la mitad del examen pues por probabilidades tienes un 5 y pico de cada 2 que dudes una cierta y otra no a mí me cuesta dejar en blanco ay la juventud como sois lo queréis todo a veces hay que prescindir de alguna cosa a ver si de un diseño hay que venir aquí si te voy a contestar sí sí pero es es medir el riesgo es que es economía es riesgo-beneficio saber cuánto puedes ganar y cuánto puedes perder si el 7 ya lo tienes seguro no te arriesgues pero si tienes un 4 lánzate en el momento jugar así que abren las momias que abren las momias pero bueno el 16 un diseño de caso único con un planteamiento plantea problemas para su reversión un diseño adecuado para el diseño podría ser A, B, A, B hombre si tiene problemas para reversión no me lo reviertas de cambio de criterio si sería adecuado o B, A, B no porque está haciendo reversión también si tiene problemas para su reversión no lo reviertas y para no revertirlos era el de cambio de criterio 124 porque había otro diseño de reversión cambio de criterio y línea base múltiple que era cuando ponías muchos tratamientos distintos esta es fácil 17 el sentido de la reversión del tratamiento en un diseño en el caso único es devolver al participato su decisión inicial para eliminar las consecuencias no deseadas del tratamiento experimental coño date cuenta que supone que lo hacemos por su bien además no vas a eliminar las consecuencias cuando quieres el tratamiento o sea yo cojo a un tío le hago alguna puñeta de estas psicológicas ya te voy a dejar en una habitación aislado sin hay de que te hable durante un mes a ver qué pasa ah bueno ya está ya puedes ir a la calle y así te van las si te van las secuelas no, no se te va a ir detectar la posible influencia o variables extrañas para poder estar con conclusiones válidas sí aumentar la longitud de la serie de medidas para lograr estabilizar en la fase A no porque se hace antes de la reversión o sea antes de la reversión antes de aplicar el tratamiento entonces es la B claramente esta también es la facilita ¿verdad? en la lección de estudios cuasi experimentales con grupo de control no equivalente ¿os acordáis de cuasi experimental que nos viene la variable independiente pero dependiente no con grupo de control no equivalente le doy la clase le doy la clase sobre consumo de tóxicos a los de cuarto A pero no se lo doy a los de cuarto B no son grupos equivalentes pero vamos a pensar que se parecen las amenazas debidas de acción diferencial las podemos controlar si estoy viendo un grupo de control no equivalente por una medida pre de la variable dependiente entonces quito el grupo de control entonces ya no estoy haciendo un cuasi experimental ¿vale? toda la estoy liando haciendo un pre si no hay grupo de control y alguna medida de pre entonces haciendo un pre experimental utilizando técnicas como el emparejamiento para jugar grupos lo más y más posibles en el combustible en el contexto sí si yo cojo el grupo de cuarto A y veo que hay 15 varones 15 mujeres que tienen un nivel socioeconómico alto que tienen un nivel socioeconómico bajo que tienen no sé cuántos hermanos que vienen de tal contexto que tienen antecedentes de consumo de tóxicos en tal proporción que hay dos que son vendedores y voy a la clase de al lado y tiene la misma proporción de todo pues genial emparejo para lograr grupos utilizando técnicas de mostró el probabilístico para la organización de los grupos no como va a hacer técnicas de mostró el probabilístico si utilizando técnicas de mostró el probabilístico para la organización de los grupos no va a hacer un cuasi experimental porque los grupos no va a poder organizar no tío esto es raro ¿vale? el diseño cuasi experimental de retirada con pretest y posttest compara los dos grupos experimental con la corte de control evaluada cuando es financiado el periodo de tratamiento corte de control evaluada cuando es financiado el periodo de tratamiento maneja intervalos de tiempo desiguales entre las medidas no eso decían que no siendo la etapa de tratamiento de doble larga que la etapa de retirada según una lógica similar al diseño experimental intragrupo porque el mismo grupo es control de sí mismo retirada de tratamiento con pretest y posttest es lo mismo que una lógica similar al experimental sí porque esto de la corte de control es muy raro no viene con el grupo con el diseño cuasi experimental con investigaciones postfactos se refiere a estudiar la relación entre una amplia gama de variables que es lo mejor el diseño de grupo único ¿por qué? porque lo ponen Tony no solamente no creo que repitan preguntas de otros años sino que es que el libro lo estrenamos el año pasado de al estrenar el libro el año pasado no hay preguntas de otros años con este libro utilizan por eso en tus preguntas de repente Solomón y tú de Solomón ¿quién era ese tío? ¿de dónde han sacado lo de Solomón? porque no es de este año es de años anteriores ¿validez ecológica? ¿y desvalidez ecológica? ¿te han parecido? sí el contenido es parecido pero no hay cosas distintas por ejemplo la validez ecológica que a mí me encantaba el nombre este año no está Solomón tampoco está y el último episodio y el último episodio el último capítulo lo han tenido que cambiar bueno compañeras del metal porque estamos estamos todas ¿no? sí si hay algunas cosas que tú le dices ¿esto qué es? oye mucha suerte acordaros meter horas meter horas meter horas cualquier duda que tengáis mandarme mandarme dudas al foro o mandar whatsapp a Toñi y Toñi me lo rebota no, no podréis la pobre Toñi que si no mandarme dudas al foro mandarme dudas al correo y yo es broma Toñi y yo en la medida de lo posible intentaré contestaros si tengo tiempo para haceros vídeos de YouTube explicándolos os pongo vídeos de YouTube explicándolos pero por Dios aprobar todos los que podáis ¿vale? Jessy no te rindas ¿vale? nunca te rindas ni te apartes a la olvida del camino nunca digas no, no puedo más aquí lo dejo seguir para adelante ¿vale? bien esa es Jessy pues nada compañeras ha sido un placer normalmente os traigo siempre un regalo al último día pero como ahora es así virtual pues no os puedo traer nada cualquier cosa que os haga falta a lo largo de de esta asignatura o futuro cuando seáis así cólogas y estemos todos en el mismo barco aquí estamos ¿vale? suerte cuidaros mucho y acabo por este año besicos